Que show, que show, aquí el Kernel, y bueno, así es, les traigo una partida más de Team Fortress 2, y en esta ocasión voy a estar jugando con el francotirador o el sniper, ya ven que en el episodio pasado, estuve jugando con el engineer o el ingeniero, así que vamos a darle de una vez aquí multiplayer, que por cierto, la modalidad que quiero jugar es esta payload, y me gusta porque esta modalidad, en realidad si tienes que trabajar como equipos, es decir, tienes que empujar el carrito, mientras el otro equipo tiene que detener que no lo empujes, ¿no? Y bueno, este, obviamente te tienes que poner cerca del carrito para que lo puedas empujar, así que si tu equipo no se acerca, es como una especie de dominación, pero en este caso es, si tu equipo se para cerca del carrito, se mueve más rápido, si nada más eres tú, lo empujas muy despacio, si son dos, poquito más rápido y así sucesivamente, ¿no? Así que vamos a darle play now, y bueno, como les digo yo, yo creo que el francotirador o el sniper en Team Fortress 2, por lo regular siempre tienden los jugadores a jugar a acamparnos, es decir, están desde muy lejos matando cabrones, no avanzan, y bueno, yo al menos creo que la forma de jugarlo correctamente, o que sea útil dentro del juego, al menos en esta modalidad, utilizando el sniper o el francotirador, como lo quieran llamar, este, creo yo que es, este, destruyendo o matando a los engineers, y les voy a decir el por qué. Verga, me va a tocar defender, puta madre, no me puedo, bueno, no, vean, ni modo, no puedo, tengo que defender, porque estoy en los rojos, bueno, este, lo que uno tiene que, uh, ya se vea, perdimos a la verga, entré y perdimos, hijos, ok, ok, me tocó en los azules, que bueno, hijo de su puta madre, bueno, les voy a decir como es como yo creo que debe de jugar el francotirador, y aquí lo van a ver como lo voy a explicar, eh, lo que uno tiene que hacer como francotirador o el sniper, es matar a los engineers, o destruir las torretas, porque con el francotirador se presta para eso, muchos de los jugadores lo que hacen es estar parados aquí, y cuando viene un wey, matarlo, ¿no? O si viene un cabrón allá, matarlo, pero nunca se mueven de aquí, siempre están aquí en este lugar, ¿no? Siempre están campando, ya sea aquí, o bueno, la idea es esa, ¿no? Que campan, que, que están campeando, ¿no? Entonces, con el, con el sniper, tú puedes destruir a los, a los engineers, porque esos wey se ponen a poner torretas, y las torretas hacen que no avances, porque cuando vas empujando el carro, eh, las torretas te están mate, 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 igual, este, eh, los engineers se están poniendo centros de vida, o mamás de ese tipo, entonces, eh, tú con el francotirador se te presta para que desde lejos, puedas matar a las torretas, o a los engineers, cuando estén poniendo algo, no tanto enfocarte a matar nada más monos, Porque muchos, les digo, los francotiradores lo que hacen es eso, ¿no? Matar nada más a cabrones, pero nunca se fijan en darle prioridad a las torretas, o a los engineers, o sea, supongamos que por aquí ponen una, me necesita este pendejo, primero que abra, muerte a la verga, escondas, hijo de puta, este cabrón, yo voy a tratar de empujar el carrito, este, y también matar, ¿no? Pero si veo engineers, o veo, eh, torretas, o veo centros de vida, los voy a destruir con el sniper de lejos Crítico, le voy a dar a este pendejo Toma, papá, sómate la pura pinche chompeta Ah, ya está aventando esas pinches pokebolas a la verga, hijo de puta Pinches pokebolas, primero que Oh, ese güey trae el arco, cabrón Crítico, papá, uno, en la pura chompeta Hay que tumbarlas esas madres, ¿dónde está la Busco la torreta, ¿dónde está la torreta? Veo como misiles a la verga Esta ya destruyó Esta ya destruyó Esta ya destruyó, ya vieron el engineer, vamos a destruir el engineer Vamos a avanzar, vengan, 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 vengan Vienen lo que les digo, torretas, torretas Esta ya cayó Está muerta la verga Eso es lo que les digo, matar a los engineers Porque esos güeyes se empiezan a poner torretas Entonces, si las quitas y matas a los engineers Podemos avanzar con el carrito bien rápido Crítico Otro, otro Ay, el de la lumbre, ¿cómo caga el palo? Yo creo que el de la lumbre es el mono que más caga el palo dentro del juego Porque se me hace como Se me hace muy overpower el puto mono Vamos, vamos, yo soy el único que está avanzando, cabrones Miren, ¿qué les digo? Mátalo, disparale a ese pendejo Vale verga Vale verga Al menos los que están de aquel lado, los rojos Ellos sí pueden estar nada más matando Porque prácticamente la idea del equipo rojo es detenerlos Miren a este pendejo ¿De qué les sirve estar ahí, cabrón? Nomás está matando güeyes Pero no empuje el carrito O sea, no sirve de nada Mucha gente cree que Ah, pues es que mato a los monos para que Mato a los monos para que no avance No, verga O sea, el pedo es Miren ahí está Mato al médico El médico le da vida Si no mato al médico Estos güeyes se van a estar llenando de vida Y de vida Y de vida Creo que ahí hay una madre que Una Uno de salud, ¿no? Sí, ahí hay una máquina de salud Entonces ahorita en vez de matar monos Voy a destruir las máquinas esas de salud Para que no les esté dando vida Eso es lo que hay que hacer Mi equipo parece que está un poquito agresivo A diferencia de que El gameplay pasado que mi equipo Era medio pendejón Ahorita sí parece ser que hay este Torretas, torretas Primero torretas Pendejos, quítese Crítico, papá Crítico Oh, verga Le destruí la torreta Pero Miren, ese cabrón está atrás Hay que echar mucho cojo También con los otros snipers Porque los snipers Van por snipers Eso es de a ley Hay muchos spies en nuestro equipo Pero no sé por qué Puta madre No están haciendo nada O sea, no los veo Verga Ahí está Ese güey ya está para morirse Nada más ocupamos La torreta esa Quítate pendejo Ay Puta madre ¿Qué hace? ¿Qué hace un? ¿Qué hace un heavy acá atrás? Eso es lo que no me explico El heavy tiene que ir ahí enfrente Lo malo yo de esta serie Es que siempre tengo que utilizar El personaje durante todo el gameplay Eso es lo que La idea, ¿no? Ya después de que termine Todos los personajes Voy a usarlo a como yo vea La situación, ¿no? O sea, bueno A la verga ¿Qué pedo? Ay, puta madre Verga No seas mamón Puedo creer que no le haya pegado Ni una puta vez Ahí sí se me fue la mano Me pasé, verga La verdad Merrick Mira el sniper ¿Qué haces ahí, pendejo? Nomás matando gente Pendejo Tenemos que empujar el carrito ¿Entiende? Pedazo de escoria Infrahumana De mierda Aquí veo a alguien arriba No, acá no Vamos, es que lo que nos preocupa es ¿Me está algo pegando? ¿Qué me está pegando? Estos weyes ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué están ahí metidos? Hijos de su puta madre No puedo creerlo, cabrón Ay, cabrón Ya me estoy empezando a enojar Ya me estoy empezando a emputar Porque mi equipo Es este cabrón Vean Ahí campando El hijo de puta ¿De qué sirve que los mates, cabrón? No tienes que matar Tenemos que avanzar O sea, matar y avanzar, güey No quedarnos ahí A mí no me sirve nada Algo me está pegando acá arriba, güey Algo me está pegando acá arriba ¿Una máquina o algo? Le pegué, cabrón Ese sí es para muerte Está, tumbé la torreta No sé, Trigán Vamos, 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 vamos No hay C, Trigán No hay C, Trigán Oh, si hay una ahí adentro Vamos, vamos Acá arriba hay una Oh, verga No mames, cabrón Nos está yendo bien Nos estamos Ya estamos avanzando Ya estamos avanzando Como que mi equipo A veces se apendeja, ¿no? Si no ve que los güeyes avanzan Si ve que nadie se mete a atacar Nadie ataca Pues con el heavy Este güey Quieren, quieren Ay, hijo de tu puta madre Va por vida, creo Pero de todas maneras Voy a ver cambiar el arma Cállate el hocico Pinche mocoso gordo Hijo de tu puta madre Pinche niño Cara de verga Vamos, vamos, vamos Tírele, tírele Tírele, tírele Mátalo, mátalo Mátalo, hijo de puta Ah, vete a la verga Cuánta pinche Iba a sacar Le di al puto Y no se murió ¿Qué arma trae? Natasha Natasha se llama La pinche arma A la verga ¿Qué pedo trae Esa pinche sniper Para cazar tiburones El hijo de puta Yo quiero ese sniper Hay varios snipers chingones Como se habrán dado cuenta Yo no traigo el sniper El que viene con el juego ¿No? Yo traigo uno Que ya encontré Esta torreta ya ha destruido Vámonos Ya al menos Esa manera nos quita vida Vamos a avanzar Vamos Médico Dale vida a estos güeyes Cabrón Ah, hijos de su puta madre Vamos acá A controlar acá arriba Para matar de aquí Yo creo ¿Se puede matar por la reja O no? ¿Dónde están? Hay torretas Hay torretas No, no hay torretas Vamos a avanzar Vamos Vamos, vamos Con todo el power Vamos Vamos Cállate los Hocicos Métete 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 Ay cabrón ¿Por qué no avanza En el carrito? Vamos 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 El pinche Carrito de mierda Métete Tiene bazookas Tiene bazookas Tiene bazookas Bazookasos El güey que tira lumbre Métete El del lumbre El del lumbre no es necesario que los mate Pero les quita mucha visibilidad A la verga que me empujó Ay la puta torretita de mierda Hija de su puta Piche torretita Vuelve el constructor Chinga tu reputa madre Nos está yendo bien Nos está yendo bien Pero El güey de la lumbre Debe de meterse O sea A ver si para el siguiente Ustedes digan en el episodio que viene ¿Qué quieren que use? Heavy Heavy es el güey de la pistolota grande El otro personaje es el piromaniaco A la verga El de la lumbre O quieren que use el spy Cualquiera de los tres Díganmelo Hay otro personaje que me falta Oh si El que avienta pokebolas O pelotas de De fuego No sé que puta madre Este Díganme cuál personaje quieren que Van a por aquí poner una torreta Toma papá Quería que te pusieras en la mira Así es Toma cabrón A la verga En el puro pecho Le di al hijo de puta Vamos 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 con el carrito Vamos mételo Órale puto a la verga Bien metrallateado El hijo de su pinche madre Se va a quemar culero Qué malo Ah chingada madre Hay como cuatro putos monos Ahí de mi equipo Y ni uno ataca a la verga Como son pendejos Se han dado cuenta Que yo estoy Yo estoy Yo estoy jugando táctico Estoy empujando el carrito Pero también estoy atacando Objetivos Las torretas Engineers Si veo que se me trae Es un huele disparo Pero oye No mames cabrón Ahí hay como 20 putos monos Y nadie ataca Verga Todos están ahí Toma crítico Papi Esos manes Están overpowered Los pinches monos esos ¿Por qué van a salir Por acá arriba Vamos 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 Son un chingo cabrón Somos un putero Y nadie Nadie se le pone al tiro Toma hijo de tu puta madre Vamos Vamos Heavy Che heavy Cabrón No mames Qué verga Se ha metido allá Al hijo de puta Ahí está el engineer Vamos Vamos Quiero el engineer Quiero ver el engineer Escuché una torreta por ahí No sé si la bala atraviesa Ay verga Le quiero pegar al engineer Porque ese huele Les da vida A los hijos de puta Pinche engineer Mira Por más que lo intento Cazar al cabrón Al pinche changuito Brincante Pinche changuito Brincante Oh la verga Me la gui bien Machín Ay Vete a la verga Dos pinches balados Esa máquina de mierda Y no se pudo destruir Qué pedo Qué pasó Qué pasó Pinche fat log Qué pasó Verga You may close the mark In one second Qué verga Por qué O sea Por qué verga Pasó esta madre Nos estamos Lallando Qué puta madre Han de haber dicho El KRL es el más verga Sáquenlo la verga Me quisieron sacar Los putos Pero no hay pedo Se la pelaron No papá Esto es verde Vente 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 La verga Me tumbé la pinche Sentry Gana A chingar A su madre Uy Sigue la Sentry Gana O no Entonces aquí Mate Eh Le pegué Cabrón Toma Güey Asómate De chingar A tu madre Vamos 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 Ese güey Está peleando Vamos 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 Lo voy a cuchillar A la verga A chingar A su madre Vamos 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 Crítico Así es como me gusta Así es como me gusta Hacer las cosas Crítico Los de la lumbre Vayan enfrente Los de la lumbre Vayan enfrente Puta madre Maten al Chevy Al Chevy Ay verga Les estoy diciendo Hijos de su pinche puta Gorda asquerosa Vende tamales Perra madre Cúbranla Ahí a un lado Cabrones Los de la lumbre Enfrente Puta madre Y parece que les digo Váyanse a snipear Los de la pinche lumbre Que pendejos Son el putos piromaniacos Hijos de su puta madre Que no hacen nada Además los tenemos En el pinche Equido Para pura mierda Verga 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 Vamos a ver Que esta mamada No tengo Unos bombas Pero bueno Vamos Empujan el carrito Vamos Torreta Torreta Ya vamos Ya vamos 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 No hay pedo Que me maten No hay pedo Que me maten Pero hay pedos Hasta lo maté Al cabrón Torreta Torreta Ahí está Ya vamos 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 Ahí viene Ahí viene Ahí viene El piromaniaco Ahí viene El pinche Tiralumbre Hijo de su puta madre Ah no Hacele bien A pokebolas Creo que por atrás Ahí viene alguien Médico Acá Pendejo de mierda Que pedo Este huevo Echen todas las balas Que le disparé Al puto Y apenas se murió No puedo creerlo Voy a sacar Para la otra El pinche Y bachete La verga De Rambo Mira el camper De mierda El camper Hijo de puta Ese es el pinche Camper de mierda No le pega a nadie Cabrón Ni en la torreta Le pega El hijo de puta En la pinche torreta Ni se mueve Y el puto Ni le pega Como me caga Que esa pinche Gente estúpida Cállate a la verga Tu pinche Árabe A la verga O no se que mierda Seas Cállate a los Cico Que el pinche Que me está hablando A la verga Hijo de tu puta Madre Subirlos aquí Oh cabrón Que buen tiro Que buen camping Hijo de puta Que buen camping Hijo de tu reputa Madre Mira el pinche Pero el piromenaco Snapeando Voy a chequear el cabrón Que hace allá arriba Como verga Se subió allá arriba Ahorita lo voy a tumbar Al puto Ahorita lo voy a tumbar Al hijo de puta Que como que Como que El pinche Que lo quiere esmadrear Como lo quiere esmadrear Hijo de tu puta madre Ya cayó Ya murió O no murió Nos retrocedieron bien Cabrón Ey Vete a la Ay wey No seas mamón Nah Ese wey Tiene alguna mamada Cabrón Apenas si me ve O sea Hijo de su puta madre Ey Acaba de mencionar Que casi por lo horrible Sabemos todos Que los que jugamos En PC Siempre tiene que haber Mamada Siempre haber Un puto hacker De mierda Apenas si me vio Wey O sea Esta madre no tiene rebote Pero vean Todo lo que Bien Les voy a dar una idea Miren Tú apuntas Y para quitarla Esta madre Vean O sea Tarda un chingo El lente Para quitarse Wey No hay posibilidad De que Ya lo mataron Al puto Ahí está El puro pinche Testículo Le pegué Oh ¿Qué pasó? Ah verga Ahora que me mató La carretera ¿O qué verga Me mató? Ese wey Me mató ¿Cómo verga Me mató? Voy a chinele Están poniendo LOL What the fuck Este wey Se pasa de verga Nada Ese puto Pinche tramposo De mierda Pinche hacker Hijo de su puta madre ¿Qué me mató? La pinche carretera La vida ¿O qué verga Me electrocuteo? ¿Qué madres? Creo que ya lo sacaron A la verga No sé Qué pasó A la verga El puto Ahí está Vámonos 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 Dispárale Hijo de tu Pinche madre Yo me muevo bien Vergas Me muevo como una puta Gacela Qué bueno Verga No tenemos Engines ¿O qué verga? Si tuviéramos Un engineer Sería otro pedo Porque los Engines Nos puede ayudar A poner vidas O algo Oh este wey Oh Quieres espadita Con espadita Puto Vente Vente Puto Oh verga Que me mató Ay el mismo Hijo de su puta Madre camper Wey No mames Miren mi equipo Mi equipo Miren el pendejo Ese El pinche bastardo De mi equipo Allá tiene El sniper A la izquierda Y no lo ve El baboso No hombre Les digo cabrón Cómo hay gente Estúpida De plano La verdad Cómo hay gente Estúpida O sea Que de qué sirve De qué le sirve matar Miren les voy a decir una cosa No creo que el wey Este mate y mate Cabrones Ahí donde está Sinceramente Porque la visibilidad Que tiene ahí Es nula Verga O sea Cómo puta madre Que hace ahí el cabrón Chingar a tu madre Chingar a tu madre Pinche sniper De mierda La puta torretita Me mató Esa mamada Hijo de su puta Pinche chabelo Es el culpable A la verga Pinche chabelo De familia con chabelo Sé por qué Los zapatitos Más venidos Chingar a tu madre Pinche zapatos culeros Verga Perdimos Y a huevo Era de esperarse Cabrón Mi pinche equipo De mierda El único Que está Voy a esconderme Acá Para que no me maten A la verga Voy a agarrar vida Vengan por mí Hijos de puta Me voy a esconder Cara de verga Bueno Pues aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado El gameplay Ya saben Si les gustó Denle me gusta A crear los favoritos Suscríbete al canal Y no se les olvide De dejarme los comentarios Con quién quiere que juegue En el siguiente episodio Heavy Médico Spy Piromaniaco O el wey del bat O el que avienta las pokebolas Ustedes digan Ya jugué con el engineer Ya jugué con el sniper Y como vieron La verdad jugué bien Hice lo posible Traté Empujé el carrito Cosa que mi equipo No estaba haciendo Y mate buenos jugadores Así que Bueno Espero que les haya gustado Y nos estamos viendo El rayo Vamos a ver